Te miro, no te entiendo y busco en el sol a ver si te encuentro. No te entiendo, no te entiendo y busco en el sol a ver si te encuentro. No te entiendo, no te entiendo y busco en el sol a ver si te encuentro. No te entiendo, no te entiendo y busco en el sol a ver si te encuentro. No te entiendo, no te entiendo y busco en el sol a ver si te encuentro. No te entiendo, no te entiendo y busco en el sol a ver si te encuentro. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. 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 Gracias por ver el video 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 Oh shit